Si vas a visitar la Secretaría de Cultura en su nueva sede, es muy fácil. Mira, el edificio de la Universidad de Calda. Edificio Orlando Sierra Hernández. Y buscas el sendero del parqueadero. Te dices al senador que vas a hacer una vuelta, una gestión muy importante para la cultura. Y tomas el camino. La cultura Caldas, una nueva sede cerca de la Universidad de Caldas, el parqueadero. ¡Caido! Ya vamos a llegar. Recuerden que estamos en el edificio de la Universidad de Caldas por el parqueadero. Es muy fácil. En la Secretaría de Cultura estamos dispuestos a atenderlo de la mejor manera. Porque la cultura somos todos y la cultura es el camino. ¡Caido! ¡Bienvenidos!